Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. El licenciado Julio César Ramírez Cisneros, quien es director ejecutivo de Motor, moviéndonos todos contra el cáncer, Asociación Civil. Bienvenido. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Bien. Y también el diputado José Kirtz Sánchez, quien es presidente de la Comisión de Salud en el Congreso de Veracruz. Muy buenas noches, Raúl. Saludos a todos los teleauditorios. Buenas noches. Muchas gracias. Y pues bueno, precisamente para que nuestro teleauditorio y nuestros radioescuchas sepan, la importancia de este mes de octubre en cuanto a la lucha contra el cáncer de mama, me permitiría algunas pequeñas líneas que van en el sentido de que precisamente en nuestro país cada año se diagnostican aproximadamente 23 mil nuevos casos de esta enfermedad. Cada año se reportan 6 mil muertes por cáncer de mama. De igual manera se presentan alrededor de 23 mil casos nuevos. Esto quiere decir más de 60 nuevos casos al día. En 2010 la incidencia de cáncer de mama era de 14 por cada 100 mil mujeres. Y en 2013 subió alarmantemente a 16 por cada 100 mil. El primer listón o lazo rosa conmemorativo a la lucha contra el cáncer fue utilizado en el otoño del 91 cuando la fundación Susan G. Comen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York en alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama. Bueno, a los sobrevivientes del cáncer de mama. El significado de este listón precisamente, ¿verdad? Pues bien, pues precisamente en este mes de la sensibilización se celebra en todo el mundo cada octubre aumentando la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. ¿Qué esfuerzos se realizan en este caso, concretamente para usted, diputado José, para que menos veracruzanas sufran de esta enfermedad tan grave en estos momentos? Bueno, lo primero que se tiene que hacer o que se hace ya en la Secretaría de Salud es precisamente concientizar las medidas preventivas. Todo nace de una prevención. El cáncer de mama es el cáncer con mayor frecuencia que afecta a la mujer. Entonces, sus modalidades, el carcinoma ductal infiltrante es el más frecuente, de ahí le sigue el lobulillar, el medular, el pallet, etc. y varias variedades. Para poder prevenirlo hay que conocer el origen, las causas y el porqué. Bueno, mucho de esta situación se debe a lo que comemos. Está muy asociado a saturación de grasas, a comercialización de alimentos con conservadores específicos y bueno, incluso por ahí un reportaje de las papas fritas. Hay muchas situaciones, pero lo más importante es prevenir. ¿Cómo lo vas a prevenir? Pues acudir con tu médico, primero el autoexamen. Hay que enseñarle a toda mujer cómo se examina la mama. Tiene que ser muy cuidadoso el examen. Cuando se esté bañando puede hacerlo con un poco de jabón, que facilita más la detección y puede detectarse su mama y detectar si hay alguna irregularidad. Cualquier bolita indolora es sinónimo de que tiene que ser valorada por un médico. Muy bien. Entonces, desde el Congreso del Estado están promoviendo la detección temprana. En el Congreso del Estado, en el 14 y 15 de junio, con el apoyo del IMSS, el delegado Antonio Benito Lucho nos facilitó personal y se estuvieron haciendo promociones de prevención para, no nada más para el Congreso. Nos salimos al registro civil, algunas áreas específicas, en este caso, Catastro, CIES y CAEP. Estuvieron dándose personal, nosotros dando apoyo para poder hacerlo a través del doctor que se encuentra aquí en el Congreso trabajando con nosotros, el doctor Enrique Héctor Rodríguez Cosco. Él es el que nos está apoyando en el Congreso y lo está haciendo de una manera muy eficiente. En números, en cuestiones económicas, ¿cuánto se invierte o cuánto se está invirtiendo para poder prevenir este tipo de enfermedades? Específicamente no te tengo un dato de cantidad. Sin embargo, te puedo decir que las cantidades para cáncer de mama, en determinado momento, si no hacemos prevención, no va a alcanzar nunca para el tratamiento. Los tratamientos para el cáncer de mama, una vez que supera la etapa curativa, que es la primera etapa uno y la etapa dos, que no rebase los cinco céntimos, que no haya adenopatías, que no haya datos de que ya el tumor salió fuera de la mama, ya requiere manejo quirúrgico y esto ya es más caro. Además, va a requerir quimioterapia. Y las quimioterapias también son caras y también causan efectos secundarios en la mujer. Muy bien. Diputado, usted es médico, precisamente presidido de las comisiones más importantes. ¿Qué iniciativas ha presentado usted, se han presentado en el tema de salud en el Congreso del Estado, concretamente hablando en este mes de octubre contra el cáncer? Bueno, iniciativas específicas contra el cáncer ahorita no tengo una como tal, solamente con VIH-Sida es la que he presentado. Tengo presentada también la de trasplantes para la homologación y poder en el Estado. Estar con la Federación equilibrados y poder realizar dentro de un marco legal los trasplantes adecuadamente. Tenemos en puerta dos iniciativas. Una es la de el triage de urgencias, que estamos platicando con las de Secretaría de Salud. La otra que tenemos es el apoyo médico a tu casa, médico a tu puerta, que es la iniciativa de nuestro señor gobernador. Pero hay que darle una legalidad para que a través de una iniciativa podamos nosotros asignarle un presupuesto específico ya como programa. Y en eso estamos apenas trabajando, hay un acercamiento, ya se están dirigiendo las cosas como deben de ser. Y bueno, pues yo creo que el trabajo que se está haciendo en el Congreso para prevenir este tipo de situaciones es incluso, no nada más en el Congreso, el sector salud a través de las caravanas lleva, en sus caravanas lleva mastógrafo. Y se hacen mastografías hasta las regiones más distantes del estado de Veracruz. La mastografía está indicada en aquellas mujeres mayores de 45 años. Pretendemos usarla en más de 50, porque además son radiaciones. Pero es un método que nos permite ser fidedigno y poder empezar a detectar lesiones pequeñas, hasta a veces de medio centímetro. Muy bien. Doctor, una pregunta que no podemos dejar de lado, no podemos oslayar. Y tiene que ver precisamente con una situación gravísima que se vivió en las administraciones anteriores, concretamente en las dos pasadas, que tienen que ver con medicamentos clonados contra el cáncer. ¿Qué está haciendo el Congreso para que esta historia patética jamás se repita? Bueno, en este caso en Veracruz, ojalá y jamás se den otros estados. Bueno, primero que nada, estamos ya impulsando lo que corresponde a la ley anticorrupción. Estamos manejando cómo tenemos que hacer las cosas con un sentido transparente y de rendición de cuentas. Nunca más contratar a una empresa que no esté certificada, que no pase los requisitos adecuados de pruebas. Entonces, laboratorios patito, que se permitió en ese entonces y que no debe de volver a ocurrir. Pero además debe de haber una supervisión en la aplicación de medicamentos. Esto ya es en contacto con la Secretaría de Salud. Ellos cuando reciben los lotes, se debe de verificar que la sustancia sea acorde a lo que siempre se ha mandado. Pero además en la aplicación que se está indicando, el personal que lo va a aplicar, también se debe de dar cuenta que sí efectivamente corresponde. Para esto también se hacen pruebas aleatorias, se toma una muestra y se manda a verificar que efectivamente lo que se está enviando, eso es. Eso ya lo hacen. Lo que se les esté aplicando a los pacientes, sea lo correcto. Claro, sí. Para eso también tenemos órganos que vigilan todas las situaciones, que es COFEPRIS también. Muy bien. Pues esperemos que esta historia no se vuelva a repetir. Y bueno, entrando también en materia con la Asociación Civil Motor, licenciado Julio César, pues yo quisiera comentar que precisamente los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mamá son insuficientes. Así es como se percibe. Todos los esfuerzos tal parece que son a veces infructuosos porque sigue siendo una de las principales tasas de mortalidad o causas de mortalidad. Perdón, pero sí me gustaría destacar la labor de la asociación que usted está presidiendo. Y por qué no nos platicas, ¿cuántas personas están atendiendo actualmente a través de esta asociación? Porque sé que están por todos lados trabajando. Bueno, sí, definitivamente el crecimiento de esta enfermedad, ahorita ya lo podemos catalogar como una pandemia, es algo que va año tras año, nuevos casos, casos nuevos, personas que ya llegan en una etapa avanzada. Y bueno, Motor, moviendo los ojos contra el cáncer, es una asociación civil que tiene como misión principal darle esperanza de vida al paciente de cáncer. Entonces, nosotros estamos ahorita haciendo un estudio, un análisis y aproximadamente estamos hablando de 1,800 personas que se atendieron este año pasado. ¿Entre mujeres y hombres? Sí, entre mujeres y hombres porque nosotros no atendemos exclusivamente cáncer de mamá. Tenemos una campaña permanente en escuelas. Es una campaña que se genera a través de agentes de cambio, profesionistas que van a escuelas, a concientizar al joven que vaya a llevarle la información a los padres de familia. Es bien importante porque esas son generaciones que tenemos que nosotros proteger. Y obviamente hacemos muchas campañas para poder bajar el índice de mortalidad. Y precisamente en este tema, sobre las campañas de concientización, las implicaciones que puede tener un enfermo de cáncer en la casa, en la familia, obviamente daña, lastima, pero ¿qué otras implicaciones pudiese tener este tipo de enfermedad? Bueno, definitivamente es, lo dijo ahorita aquí el diputado, definitivamente es un tema muy complejo porque hay un tema que se llama así, programa de gastos catastróficos. Imagínate el nombre, catastrófico, su nombre lo dice, es una catástrofe para la familia. En el caso del cáncer de mamá hay en ocasiones que la familia se pulveriza, el marido se va, la deja, porque perdieron un seno. Entonces, toda esa cuestión también apoyamos en cuestión psicológica a todas las pacientes sobrevivientes, sobre todo que están en tratamiento. Muy bien. ¿Por qué nos platicas? Aquí hay un tema que me recomendaron abordar contigo, que es el de las jornadas académicas en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que realizan ustedes y el Congreso del Estado. Sí, esto ya lo estamos haciendo a un nivel ya muy profesional, porque en las jornadas académicas, precisamente con la conmemoración de la lucha contra el cáncer, que es el 19, todos los viernes del mes de octubre se están llevando en el Centro Estatal de Cancerología, en la aula de enseñanza. Ahí estamos de 8 y media, ahí estaremos más bien de 8 y media a 9 y media. Está invitada a las personas que quieran. O sea, el público en general. El público en general. Es una invitación al público. Así es. Muy bien. Pues más que nada para que de primera mano de un especialista o un médico oncólogo tenga la información. Es importante destacar que las personas que van precisamente a dar estas pláticas o estas conferencias son personas que tienen muchos años ya trabajando la parte de la oncología. O sea, los ponentes van a ser gente de primer nivel que tienen la capacidad de orientar adecuadamente a cualquier persona que asista a este tipo de cursos. Se le hace la invitación principalmente, Raúl, que a los doctores de primer nivel, que ellos son los que reciben precisamente a una paciente que tiene una sospecha. Entonces, de ahí hay que estar enterados de qué tipo son los síntomas para poderlos canalizar posteriormente al Centro Estatal de Cancerología, para hacer estudios, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí quisiera abordar un tema. Digo, todos, la mayoría conocemos a alguien que ha padecido cáncer, alguien que tuvo en su familia alguna persona que perdieron por esta enfermedad. Hace rato, precisamente previo a esta plática, alguien me preguntaba, oye, hazle una pregunta al doctor Kirch en el sentido de esas leyendas urbanas, porque también se maneja muchas veces desinformación también en estos casos. Y me decía, es cierto, o sea, la pregunta es, ¿es cierto que una radiografía, a diferencia de una mastografía, por ejemplo, puede desatar un posible cáncer o alguna, si está en estado latente, lo desarrolle más rápido? Mira, no es leyenda urbana. La realidad es que las radiografías constantes son radiaciones y pueden, en determinado momento, estimular. Pero una radiografía, un estudio de mastografía, no causa ese efecto. Tienen que ser muy constantes y muy frecuentes. En eso sí está demostrado. Pero no tengan ningún temor, porque espantaríamos a la gente. No, una mastografía adecuada, en la edad adecuada, que nada más son dos placas y que están específicas, no pasa nada. Nada. Porque eso es cuando se están repitiendo y repitiendo y repitiendo, y en menos de una semana ya le metiste 15, 20 radiografías a una persona por diversas fracturas a áreas sensibles. ¿Te quedan claro? La mastografía es un método muy sensible, muy específico y muy útil para el diagnóstico de cáncer de mama. Y no podemos pasarlo por alto. Muy bien, doctor. Pues el tiempo es corto. Me gustaría, no sé si tengan un último mensaje a nuestra audiencia en radio y en televisión. Julio, doctor Kirch. El mensaje refería a todas las mujeres que deben de cuidarse porque las etapas curativas del cáncer son etapas 1 y 2 y una pequeña cirugía con una adecuada vigilancia les va a prolongar la vida y les va a dar una buena calidad de vida. Una etapa mayor puede inducir que esta enfermedad ya salió del área de control y va a requerir quimioterapia y va a requerir un deterioro en la calidad de vida que van a tener y tal vez la curación no se alcance. Entonces, mi recomendación es medidas preventivas de diagnóstico en toda mujer. Desde la edad, les digo yo, he visto cáncer en mujeres muy jóvenes, 17, 18 años, cosa rara. En hombres también es un 1% el porcentaje. Muy raro, pero lo hay. Entonces, sí insistiría yo en ese aspecto. La prevención. Muy bien. Pues esto es muy sencillo. Hay un blog que dice que está muy trillado. Tu salud está en tus manos. Tócate, revísate y sálvate. Esa es la clave precisamente para que las personas no lleguen al punto de estar batallando con la salud y sobre todo porque la salud, si está la salud deteriorada, pues se deteriora la cuestión económica, etcétera. Aunque debo reconocer que los programas de gastos catastróficos cubren precisamente en el caso de cáncer de mama está cubriendo el 100%, pero hay gastos no catastróficos que es donde entra precisamente motor, que es la parte de una transportación, comidas, hospedaje, etcétera. Todo ese tipo de cosas que es lo que hace que el paciente se deprima más si no existen esos apoyos. Precisamente por eso existimos. Muy bien. Pues les agradecemos infinitamente su presencia. Amigas televidentes, amigas radioescuchas, amigas que nos siguen a través de las redes sociales, cuídense, valórense, analícense y pues prevengan algo que seguramente vale la pena conservar y sobre todo su vida. Regresemos entonces bien al estudio y que tengan ustedes una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.